El calor extremo no es mi amigo, pero para nada. ¿De verdad mi esposa puede soportar estas temperaturas infernales? Cada vez se vuelve más insoportable. ¿De verdad a ti no te pasa nada? ¡Su casita! Bien. Intentaré dialogar un poco más con el calor, pero ya casi estoy llegando a mi límite. En ese caso, solo me queda una opción. Aunque me desmaye por el calor, ¡quiero tocarla! Con esa cara algo incómoda por el calor del sauna. Y toda sudada mi esposa se ve lindísima. Normalmente no podría tocarla, pero estamos casados. Que un matrimonio se lleve bien ayudará a la paz mundial. ¡Su casita! ¿No te da todavía más calor hacer esas cosas aquí? Así es. Pero lo que yo siento por ti es mucho más ardiente. Veo que has practicado, pero qué romántico, mi amor. Ay, ¿cómo eres? Si te vas a estar burlando de mí. ¡Toma! ¡Espera! Se me va a caer la toalla. ¿Y tan malo sería su casita? No, pues no. No, sería malo, pero... ¡Aléjate! ¿Pero quién diablos eres tú? Cariño, ¿qué fue eso? Esa es la voz de Aya, ¿no? Parece que sí pueden escuchar del otro lado. ¿Nos salimos? Sí, vamos. Gracias. 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 Gracias.